El cielo está de fiesta pues un ángel ha llegado Aquí es una tristeza mi princesa me ha dejado Solo en este mundo yo quiero estar a tu lado Quiero retomar los planes siempre juntos de la mano Dime si existe el cielo solo dame una señal Quiero saber de ti a diario me pongo mal Ahora con quien platico a quien le canto mis canciones Eras tu quien me apoyaba a tomar mis decisiones Lucha por tus sueños seguro lo lograrás Es lo que estoy haciendo pero tu ya no estarás Dime con quien celebro a quien abrazo por mi logro Ya te lo cumplí me he tatuado nuestro logo Ya no aguanto un día más por favor regresa Cada día más triste vuelve mi princesa Ya no estoy pa' nadie otro día no resisto Llévame con ella te lo pido Jesucristo Ocho y media eh Ay si Hey te quiero Yo me voy La luz se puso gris Sin ti no soy feliz Tú brillas como estrella de todas la más bella La luz se puso gris sin ti no soy feliz Tú brillas como estrella de todas la más bella Todo lo que vivimos te lo canto y te lo escribo Mira que bonito podríamos crear un libro Porque nuestra historia fue una de las más bonitas De las redes y del pueblo la pareja favorita Me vestí como en la boda mira me puse mi traje Y quien te lo diría que lo usaría en tu homenaje Aún no me la creo neta estoy quedando loco El dolor aumenta estoy muriendo poco a poco Esto no es lo que dijimos no es lo que planeamos Denme la la bueno dime como lo arreglamos Hijos queríamos tres y no lo cumplimos No podré olvidar la noche en que nos conocimos No te fallaré le seré fiel a tu memoria Ya nadie me importa por siempre serás mi novia Esto no termina que nadie cante victoria Te veo muy pronto no ha acabado nuestra historia La luz se puso gris sin ti no soy feliz Tú brillas como estrella de todas la más bella La luz se puso gris sin ti no soy feliz Tú brillas como estrella de todas la más bella Ey, nos vemos pronto Eres la más hermosa de todas Eres la que más brilla Dani mata Y M Records me produce Elegancia malandra La luz se puso gris sin ti no soy feliz No te fallaré le seré fiel a tu memoria No te fallaré le seré fiel a tu memoria